Salsa dama Si quieres gozar, báilalo y verás, de este ritmo que te cambien de salsa dama. Si le pones la atención, ya finca buena pareja, y si acaso ella se deja, llévatela para el rincón. ¡Oye! ¡Abaja! ¡Abaja, alo! ¡Abaja, alo! Salsa dama Y el que ya no pueda más Yo se aparte para un lado Y se pende muy cansado Y se vaya para el rincón Y ven a bailar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A gozar, a gozar, a gozar, a gozar. Con salsa nada más.